Vale, entonces, 29 de octubre vamos a ver en esta semana mágica de Halloween, Samain, las energías del día para trabajo, amor, de forma introspectiva, de forma social, veamos a ver, que está todo bastante intenso. 7 de bastos, 7 de espadas y 6 de bastos, tenemos 2 7, el 7 es un número muy espiritual, estamos con el tarot de la anatomía y botánica antiguas, alquimia, alquimia pura. Nos está hablando que las energías del día de hoy vamos a estar quizás un poco... dudas, dudas internas, quizás dudamos de nosotros mismos, nosotras mismas, o dudamos de alguien, de que sus palabras sean reales, verdaderas, que nos estén mintiendo, nos estén engañando, o bien que dudemos de nuestra intuición, nuestras ideas, nuestra creatividad. Si es con respecto a alguien, os recomiendo que estéis a la expectativa, pero todo va a terminar bien, porque el 6 de bastos es el arcano del éxito, llegar a casa con el triunfo. Entonces, haced caso de vuestra intuición, porque vais a triunfar, sed precavidos con los demás, pero no demostréis que tenéis dudas tampoco, no demostréis a los demás que dudáis. Va a ser vuestra baza para triunfar, bien sea en algún negocio, bien sea con alguna persona, bien sea que dudéis de vuestra pareja, os puede pasar que dudéis de vuestra pareja, o que dudéis de vuestro jefe, o bien que dudéis de vuestro trabajador. Es decir, hacer caso a la intuición, pero no demostrar que lo intuís, va a ser lo mejor, lo que os va a llevar al éxito. Los espíritus del bosque nos susurran, en carta número 40, numerología número 4, la reina de los elfos de los bosques oscuros, premonición, presagio y misterio, se multiplica, de nuevo, se multiplica por dos, de nuevo, esta intuición, vamos a trabajarla, ¿de acuerdo? No dudemos de la intuición que tenemos. Nos va a llevar a ese camino del éxito, como os decía, y tenemos al ángel Gabriel que nos custodia para hoy, con bendición. Entonces, seamos cautos, precavidos, llevamos a cabo las ideas que tenemos en mente, aunque tengamos dudas, aunque tengamos dudas, disimulemos, aunque desconfiemos de alguien, porque al final del día vamos a conseguir éxito, éxito en bendiciones, ¿de acuerdo? Pero sobre todo esa intuición, hacerle caso. Hasta mañana, valientes zen.